todavía no sabes cómo puede ayudarte los alimentos con proteína para perder peso pues entonces no puedes perderte este vídeo empezamos un segundo antes que nada quiero que sepas que voy a dar una clase gratuita en directo aquí en youtube el día 6 de junio así que si quieres apuntarte es gratis sólo tienes que entrar en el enlace que te dejo en la descripción ya desde los años 60 se sabe que los alimentos con proteínas son muy eficaces para perder peso prueba de esto es el salto a la fama que ha tenido el cardiólogo robert atkins sí sí el fundador de la famosa dieta atkins que duda cabe que tenía buenos resultados en lo que respecta a pérdida de peso muchas personas pero bueno no no conservaba la salud como debería hay muchos muchos fallos y muchas cosas que no tenía en cuenta como como la ingesta de verduras y nutrientes pero bueno en el día de hoy vamos a hablar de cómo pueden beneficiarnos las el alto consumo de proteínas en nuestra dieta pero esto no quiere decir que tengamos que dejar de comer verduras y hortalizas que son una fuente excelente de nutrientes bueno con todo ello lo primero que nos tenemos que preguntar qué son las proteínas las proteínas son un macronutriente al igual que las grasas y los hidratos de carbono en este caso las proteínas son indispensables para nuestro organismo ya que estas proteínas se dividen a su vez en aminoácidos que serían los ladrillos que construyen las proteínas y hay 20 aminoácidos diferentes vale pero de estos 20 sólo 9 son esenciales es decir sólo 9 no somos capaces de sintetizarlos y tenemos que comerlos con la con la alimentación antiguamente se creía que había que combinar los alimentos de forma estratégica en cada comida para obtener esos 9 aminoácidos como por ejemplo la la famosa recomendación de combinar las legumbres con con cereales en cada comida pero esto se sabe hoy en día que no es así que hay un pool de aminoácidos en sangre que cada vez que comemos se van almacenando en el plasma y con llegar a la cantidad recomendada de proteínas al final del día es suficiente no hace falta tomar los 9 aminoácidos en cada comida prueba de esto es aquello que es más importante la cantidad de proteína que realmente la calidad porque si aseguramos una cantidad suficiente de proteína vamos a tener por seguro que tenemos una suficiente cantidad de aminoácidos esenciales sumando uno y otro vamos siempre a llegar a esos requerimientos otra cosa que tenemos que saber de las proteínas es que son vitales para regenerar la piel para el mantenimiento de los huesos y los músculos son forman parte de nuestras defensas y bueno son indispensables no podemos prescindir de las proteínas así que comer un alimento tan indispensable y es algo que siempre va a ser muy saludable empezamos con el primer beneficio protege nuestra masa muscular esto es algo que ya he repetido en muchos vídeos como por ejemplo en este vídeo que te dejo aquí de cómo perder peso de forma saludable al comer proteínas nuestro cuerpo va a conservar esa masa magra que es el tejido muscular y vamos a enfatizar en que ese peso que perdamos proceda de la grasa y no de otros tejidos que son buenos para nosotros ejemplo de esto son aquellas personas que pierden peso y no se ven bien y sí sé que te podría haber dicho esto mucho antes pero si has perdido peso y te cuelga la piel tienes flacidez a pesar de estar delgada es por eso la capa por ejemplo en los brazos que nos rodea está hecha por proteínas y si nosotros no comemos suficientes proteínas y adelgazamos mucho vamos a perder esta esta capa de tejido muscular y va a quedarnos la piel flácida y pellejosa digamos no entonces es esto si quieres obtener unos buenos resultados en la pérdida de peso es fundamental segundo beneficio para perder peso digerir las proteínas gasta calorías bueno a la hora de digerir los alimentos como todos los procesos que hay en el organismo eso lleva un gasto de energía no entonces en función del alimento que estemos consumiendo nuestro cuerpo le va a costar más o le va a costar menos más trabajo pues sintetizarlo y no sólo descomponerlo sino que también tenemos que absorber los nutrientes los nutrientes que este alimento tiene y eso también conlleva un gasto como veis en este estudio que os presento en pantalla el hecho de digerir las grasas digerir y absorber los nutrientes de la grasa conlleva un gasto del 0 al 3% de la grasa es decir que si yo me como x calorías de grasa pues sólo del 0 al 3% se va a gastar en su digestión después tenemos los hidratos de carbono que ellos gastan entre un 5 y 10 por ciento de la energía que aportan es decir si yo como x calorías de hidratos de carbono pues voy a gastar entre 5 y 10 por ciento de esa energía y finalmente tenemos las proteínas que tienen un gasto de la friolera de entre el 20 y el 30 por ciento es decir si yo me como x calorías de proteína el 20 y 30 por ciento de esas calorías se van a gastar solamente por su propia digestión esto es un aspecto muy interesante porque el comer más cantidad de proteínas va a hacer que nos ahorremos muchas calorías que gastar porque se van a gastar sólo en ese proceso de digestión siguiente beneficio tasa metabólica durante el sueño la tasa metabólica es aquel gasto de energía que tiene nuestro cuerpo sólo por mantener las funciones vitales es decir por mantener los latidos la respiración y todos los órganos funcionando correctamente eso tiene un gasto de energía mínimo y que hemos visto que las dietas altas en proteínas las comparamos con dietas más bajas en proteínas pues se ve como hay un incremento en el gasto de energía por la noche en este estudio que os presento aquí podemos observar como intercambiando entre el 18 por ciento de hidratos de carbono por proteínas pues podemos obtener un gasto del 3% de energía total en el día esto es algo muy muy a valorar porque nosotros podemos gastar entre 1500 y 2000 calorías de energía basal cada día esto conlleva a un incremento del gasto de 500 calorías que si lo mantienes a lo largo del tiempo puede ayudar a perderlas algo de una manera sumamente fácil siguiente beneficio saciedad ya está ampliamente aceptado en el ámbito científico que comer proteína afecta la saciedad es decir que los alimentos con proteína lo que hacen es reducirnos el hambre y hay muchos estudios que han demostrado que si tenemos una comida o un desayuno alto en proteínas hace que a lo largo del día comamos menos aparte podemos ver en este gráfico que os dejo aquí que aumenta nuestra saciedad es decir el tiempo que estamos saciados en más de dos horas y media y tenéis el gráfico donde las diferentes proteínas en función de su minograma pues van a tener un efecto en el hambre u otro esto se debe a que la concentración de aminoácidos en sangre provoca un aumento del consumo de oxígeno y además una una segregación de hormonas anorexígenas hormonas que nos quitan el hambre y de esta forma modula modula tanto el apetito y está claro que todos estos beneficios son una estrategia muy muy a llevar a tener en cuenta para tanto perder peso como mantener el peso a lo largo del tiempo porque como sabréis el perder peso es relativamente fácil pero mantenerlo a largo plazo es complicado por tanto comer más proteína es una estrategia vital para evitar el temido efecto rebote espero que este vídeo os haya resultado muy útil dejadme un me gusta si os ha gustado suscribiros al canal para seguir estando al tanto de todo el contenido que estoy aportando y nos vemos en siguientes vídeos muchas gracias por estar ahí hasta pronto y